Reconocer de donde somos es la fuente de nuestra identidad y el sello que nos distingue como nación. Conocer nuestro patrimonio nos ayuda a desarrollar una conciencia más aguda acerca de nuestras raíces y nos permite comprender la riqueza de otros pueblos y culturas. El respeto a nuestra tierra y nuestro patrimonio es la puerta al diálogo intercultural. Hoy en tu programa Platicando en Familia hablaremos sobre Conectándome con mi tierra. Iniciamos. ¡Viernes, gracias a Dios, es viernes! ¡Ay, qué rico! ¿Cómo amaneciste? A ver, cuéntamelo todo. En este 16 de septiembre, después de estar en familia, después de reconocer. ¡Ay, qué grande es México! ¡Qué todas las bellezas que tenemos! Y bueno, me encanta estar aquí contigo, me encanta que seas parte de Platicando en Familia. Donde quiera que estés, si te encuentras aquí muy cerquita en la zona metropolitana de Guadalajara, nos escuchas por el 1040 de AM, pues qué gusto, qué gusto y espero que le hayas pasado muy bien, muy, muy bien, sanamente, ¿no? O bueno, un poquito de fiesta, no pasa nada, pero festejando lo que realmente que hay que festejar. Nuestro México querido, nuestro México, México que tiene grandes, grandes tesoros y el mayor de los tesoros eres tú. Entonces, hay que empezar con nosotros. Yo estoy muy contenta, soy Patti López Ramos y tengo una invitada, una señorona, que es Aurorita Quesada, que, bueno, yo quisiera, quisiera otro día invitarla para que nos cuente de todo lo que ha logrado, de toda la inspiración de muchos, Aurorita Quesada, una mujer incansable, con mucha vitalidad, ya abuela, bisabuela y con mucha experiencia que tiene que ver con este tema de conectándome con mi tierra, ya que ella nos va a platicar, pero tiene varios hijos en diferentes lugares del mundo y pues seguramente algo muy bueno hizo ella, algo muy bueno hizo su México, como para que después de tantos años que están fuera tus hijos, ¿verdad? Bienvenida, Aurorita, encantada es que estés aquí. Muchas gracias, Patti, por invitarme, es un honor estar aquí contigo platicando de todo lo que nos ha pasado en la vida y cómo lo vamos pasando con ese ímpeto, con esa valentía, ¿verdad? Con ese furor. Ay, sí, Aurorita, y hablando de valentía, mi equipo valiente que está aquí, como es Jessy, Jessy, mi productora, también está David Villaseñor aquí con nosotros, Arturo Cervantes y Abraham Mendoza, este equipo que hace posible que tú y yo estemos platicando en familia. Si nos escuchas en Austin, Texas, por 95.1 de FM, pues viva México, ¿eh? Si estamos por allá, donde quiera que estés, a través de la página www.radiomujer.com.mx, si nos estás escuchando, pues también viva México. De eso, de eso vamos a hablar, de cómo me conecto con la tierra. Yo quiero que, yo quiero invitarte también. Pasa algo muy curioso, cuando estamos fuera, sí logramos conectar con lo más bello que tenemos en México. ¿Y por qué no hacerlo desde aquí? ¿Por qué no ver con esa mirada a México, como si estuviéramos hoy afuera, pero estando aquí? A ver, ahora ahorita, vamos platicando. ¿Cuáles son las cosas que tú crees, cómo nos conectamos con nuestra tierra? Yo me conecto con mi tierra cuando me conecto con mis hijas, que están fuera de México desde hace 30 años. Y al conectarlas, me conecto con mi tierra. Ay, 30 años tus hijas están fuera. Y cuando yo te dije del programa, cuando te iba a invitar, surgió por parte tuya la idea de hablarle a tus hijas, de ver cómo ellas después de 30 años siguen con ese hilito, ¿no?, para saber que son mexicanas. Y les pregunté que si querían cooperar con nosotros en el programa. Y me dijeron que sí, estaban encantadas. Cada una mandó algo de, por WhatsApp, ya sabes, ahora con esa, todo tan moderno. Y me hicieron llorar. Todo lo que mandaban. Porque se nota que aman su tierra, aman México sobre todas las cosas. Y eso es lo importante. Oye, ahorita, y ahorita que dices, aman México sobre todas las cosas. Entonces, creo que va a ser un gran ejemplo lo que nos vas a compartir para los que estamos aquí, que también podamos mirarlo y sentirlo con el corazón, como si, como te decía hace rato, ¿no?, como si estuviéramos fuera. ¿Qué te parece si vas compartiendo uno de ellos? Sí, yo se los voy a compartir. Es de Patti, tu hija, ¿verdad? Patti Carretero. Hola, soy Patti y vivo en Laredo, Texas. Vivir en la frontera es una forma muy conveniente y muy cómoda de no perder el contacto con nuestras costumbres y tradiciones mexicanas, lo mismo que la música y la gastronomía. En Laredo, Texas, no se han perdido los festejos nacionales, como el grito de independencia en la plaza pública del centro o la festividad de altares en el Día de los Muertos, así como nuestras tradicionales posadas con piñatas y los tamales del 2 de febrero para levantar al niño, los danzantes matachines el 12 de diciembre por la celebración de la Virgen de Guadalupe. Existen también aspectos importantes de nuestra cultura, como son los valores, la unidad familiar, el respeto, el trabajo duro, la solidaridad de nuestra comunidad. De cualquier manera, siempre añoro regresar a mi Guadalajara para desayunar en el mercado y comprar muchas flores. ¡Qué hermoso! Y tú que tienes aquí en Guadalajara el mercado y las flores, ¡qué maravilla! Pero habló ahorita tu hija de la gastronomía, habló de las costumbres, el ver una piñata, y decir, ¡ese es de mi México! Eso es lo que sienten ellas cada vez que vienen aquí y cada vez que nos encontramos otra vez en algún lugar, porque tenemos una reunión familiar cada año y eso es lo que más nos une, ¿verdad? El comer otra vez esa comida tan rica, ir a la plaza, a oír el concierto, el mariachi, todo eso nos une. Y además, cuando hablas de nos une, también se habla de nos hace sentir, nos hace sentir nuestra tierra, desde comerte un buñuelo, comerte un rico tamal, un mazapán que tú me decías. Un mazapán. Un mazapán, no podemos decir marcas, pero... Un mazapán, un chile relleno. Ay, un chile nogada. Todo lo que tiene que ver con esta parte de la gastronomía te conecta con mamá, yo creo, ¿no? Con mamá, inmediatamente. Con mamá, con mamá. Y bueno, dime, Aurora, vamos a seguir pasando en los siguientes bloques todos los comentarios de tu gente. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, ya hablamos de las tradiciones. ¿Tu hija está en Laredo, Texas? Ella en Laredo, Texas. Y fíjate, todas las festividades que se dan allá. Que siguen firmes con todos los mexicanos. Se reúnen todos. Es el día de muertos. Hacen sus altares y comen pan de muerto. Todas las festividades que tenemos en México se siguen haciendo allá en Laredo, Texas también. Quizás porque está en la frontera, posiblemente, ¿verdad? Claro, pero independientemente. A ver, ¿tú has visitado a tu hija a Ámsterdam? Claro. Bueno, ¿y qué pasa si oyes la bamba por allá? ¿Qué haces? Pues te pones a bailar delante de todo el mundo. Es que si no importa, estás en el centro comercial. Si estás escuchando la bamba, bueno, ya hasta le estás zapatándole, ¿no? ¿No es así? Sí, es así. Bueno, y te sientes, tu cuerpo se siente como ancho, lleno de vida por la música que estamos escuchando. Y todas, todas hacen su gastronomía. Cuando vienen a México, es su mercado, sus chiles para hacer su comida, que han comido siempre con su mamá. En este México querido. Entonces, fíjate, vamos, vámonos a ir a un corte comercial y regresando seguimos hablando de lo que me conecta con mi tierra. Estás en el 1040 de AM. Vámonos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Es de suma importancia generar en niños y jóvenes aprendizajes que valoren su patrimonio cultural. Esto permite la conexión de su cultura, los cuales incluyen valores, tradiciones, símbolos y creencias. Continúa escuchando Platicando en Familia. Ya estamos de regreso aquí contigo, conectándome con este México hermoso, con esta música espectacular, estos recuerdos. Y yo tengo aquí en compañía a Aurorita Quesada, una mujer encantadora que además, varias de sus hijas están en el extranjero, llevan más de 30 años y nos comparten cómo se conectan con su México, cómo te conectas tú. Yo quiero saberlo. Mándanos un WhatsApp. Tú ya conoces el número. Es 3310-190712. Aurorita, qué gusto tenerte nuevamente. No voy a cansármelo de decir, vaya. Pero bueno, nos compartiste ya de tu hija Patti, que ella está en Laredo, Texas, y nos decía que hacen eventos, cada una de las tradiciones, quizá por la frontera, pero qué pasa, qué pasa con tu otra hija que está en Canadá. O si tú nos estás escuchando desde Canadá, pues ve si hay algo que te identifiques con ella. ¿Quieres que lo pongamos? Sí, claro. Sí, bien. Les comparto. Ella está en Canadá, en Calgary. Hola, mi nombre es Marcela. Yo vivo en Canadá, Calgary, Alberta. Aquí casi no hay latinos. Es muy poquita la comunidad latina. Y lo que hago para conectarme con mi tierra es buscar los eventos del consulado mexicano, como ahora que se acerca el grito de la independencia, asistí y sentirme bien mexicana. Tengo que buscar realmente la comida mexicana, porque aquí no la conocen, ellos creen que es otro tipo. Hay varios restaurantes mexicanos, pero no es, no es el tipo de, no es nuestra comida. Por fin acabo de encontrar un restaurante mexicano, ahí de veras como tacos. Y eso me conecta con mi tierra. Y siempre busco en Facebook todo lo relacionado con México, las noticias, y para estarme bien al pendiente de todo lo que me conecta con mi país. Bien, pues qué maravilla. En Canadá hay tacos. No sé, a comer. Oye, es de cocinar muy bien, Aurora, porque tú sigas de acuerdo de la comida. Nada más. Oye, Aurora, y veo que aquí también traes algo preparado en México, creo en ti. Esa poesía tan hermosa. A ver, cuéntamela. Tú eres muy buena para eso. No, pues yo te puedo leer algo, no la sé de memoria, pero aquí la traigo, ¿verdad? Acuérdate cómo es esa México, creo en ti. Y creo que, bueno, y si no la leemos en el próximo, porque cómo también las poesías, cómo se van dando referencia a nuestra tierra, cómo nos permite conectar, nos permite hablar del amor de la tierra. Y, bueno, ya hablamos también de esas costumbres, de la comida, y vamos a hablar de cosas del corazón, como es la poesía. ¿Te parece? ¿Cómo no? A ver, vamos dándole. Pues aquí aparté una estrofa que dice, México, creo en ti, en el vuelo sutil de tus canciones, que nacen porque sí, en la plegaria que yo aprendí para llamarte patria, algo que es mío, en mí como tu sombra, que se tiende con vida sobre el mapa. ¡Wow! ¿Y qué te mueve? creo en ti. México, creo en ti. ¿Y qué te mueve cuando escuchas esto? Fíjate cuando lo sientes más cuando andas en el extranjero. Ay, yo quisiera que todos nos sintiéramos en el extranjero y sintiéramos nuestro México, caray. Porque en realidad cuando andas fuera de tu país, aunque ves otras cosas hermosísimas, cuando regresas a tu México dices, ¡Viva México! Sí. Es una emoción tan grande, ¿verdad? De regresar y sentir lo que es México realmente, ¿verdad? Su gente, sus paisajes. La libertad sobre todo. Tu libertad de, pues otros países son, yo he estado en Holanda y en Europa muchas veces, y esa es como frío, como cuadrado, como que no te sales de tu lugar. Y las invitaciones, ¿no? Te invito a la fiesta de una a cinco, y ya, ¿no? Y aquí, bueno, no sabes a qué hora van a llegar, y mucho menos sabes a qué hora se van a ir. A qué hora se van a ir. Entonces, eso es lo que te encanta de México, esa libertad, sobre todo, ¿verdad? No, no vayamos al libertinaje, no. La libertad de ser tú, de ser esa persona, esa mexicana. Sí, y además, ese corazón, ¿tenemos un corazón generoso los mexicanos, tú crees? Claro que sí. Sí, claro que sí, no hay en todo el mundo un corazón tan generoso como el mexicano. Así es, y además, decía, ¿no?, que de los mejores lugares en cuanto al servicio es México, porque lo hacen desde el corazón. ¿Ves? Sí, así es. Y es así nos enseñaron en nuestra casa. Eso viene de herencia. No lo hemos aprendido en el libro o con los demás. Es la herencia que traemos de la casa, de la mamá, de la familia, ¿verdad? De ser uno mismo, de ser honesto, de ser con la libertad, pero con honestidad. Y como cada región de nuestro México querido tiene su folclor, tiene peculiaridades muy, muy bellas, ¿no? Ve, si te vas recorriendo la República Mexicana desde el norte del país hasta abajo hasta el sureste, ¿cómo cada persona, cada región tiene su comida, su traje típico? ¿Cuál es el que más te gusta a ti? Bueno, a mí en Guadalajara, naturalmente. Porque eres de aquí, ¿verdad? Pues claro, jalisciense. Bueno, ya en Jalisco no te rajes. Ni modo. Pero bueno, hay otros bellísimos, el veracruzano. Veracruzano, es lindo. Y tengo una hija en Veracruz también. Ah, sí. Y también mandó su WhatsApp, su mensaje también lo mandó. Pues se me hace maravilloso. Aquí me habían mandado uno, ¿este de quién es? ¿Sabes? Este ya lo escuchamos. Este ya lo escuchamos de aquí. Pero bueno, lo más importante es empezar a creerte, creerte que eres mexicana, mexicano. Donde quiera que estés, no necesitas estar en el extranjero para valorar. Porque si tú te valoras a ti, valoras lo tuyo, ¿no? Pues sí, así es. Exactamente. Cuando tú te sientes fuera del país es cuando valoras más. Tú dices, ojalá que todos lo valoráramos. Pero lo bueno, lo que tenemos, no lo valoramos hasta que no lo tenemos cuando estamos fuera. Yo recuerdo la primera vez que fui a Europa con un grupo de mexicanos y empezamos a sacar todos de nuestro petaquita chiles. Todo el mundo traía chiles, verdes, serranos, rojos, chiquitos, esos pequeñitos. El chiltepín. Ajá. Entonces quiere decir que eso es tu herencia, ¿verdad? Tu herencia. Algo que nos llama como mexicanos, ¿verdad? El tener todos el mismo fin, el mismo, la misma idea, el mismo corazón, el mismo amarnos. Y fue un viaje maravilloso porque fueron 21 días y puros mexicanos. De diferentes partes. Su pedacito de México, ¿no? Cada quien llevaba. Chile serrano, chiltepín, piquín. Como quiera, pero no lo podemos soltar. Ahí está México también. Sí. Ahí en la comida, sobre todo. Yo creo que sobre todo en la comida. Bueno, pero ¿qué me dices? Es como hace poquito, ¿no? El concurso de patinaje artístico donde el muchacho hizo presentación con la canción de Juan Gabriel en Japón. Y fueron aplausos impresionantes. Fueron el reconocer, ¿no? O el escuchar un cielito lindo en otro país. Yo insisto, hay que vivir como si viviéramos en otro país para sentir México. Nomás que aquí nos pueden llamar la atención. Sí, ¿cómo, Aurorita? A ver, ¿por qué? ¿Por qué nos van a llamar la atención? Pues porque andas en la calle gritando, cielito lindo. Ay, bueno. Pero bueno, si fue el día de ayer, 15 de septiembre, pues no los perdonan, ¿no? Bueno, yo creo que sí nos dejan gritar mucho. Nos vamos en un corte. Llevamos a la mitad del programa y regresamos. Quédate aquí en Radio Mujer. Conectarnos con nuestra tierra es ese vínculo invisible que nos une entre personas y a nuestras raíces. No debemos perder ese amor a nuestra tierra. Al contrario, es importante sentirnos orgullosos de nuestro país y transmitir ese amor a las generaciones futuras para que engrandezcan nuestras tradiciones. Continúa escuchando Platicando en Familia. ¡Siga un rato! ¡Siga un rato! ¡Siga un rato! ¡Siga un rato! Quiero saber a dónde, a dónde te transportaste con esa marimba hermosa. Porque esto es México, esto es México, señoras y señores. Y estás platicando en Familia aquí en el 1040 de AM en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Tú que me estás escuchando en Austin, Texas, por el 95.1 de FM, cómo estás vibrando, cómo está esa sonrisa en tu rostro con esos ojos cristalinos de estar recordando tu México, querido. Pues aquí te hacemos un lugarcito en el oído para que compartas con nosotros este tema de conectándome con mi tierra. Yo soy Patti López Ramos y estoy con Aurorita Quesada hablando de este maravilloso sentir que es cuando llevas a México en el corazón. Y nos ha estado compartiendo las expresiones de sus hijas que están en el extranjero. Ya nos comentó de Patti que está en Laredo, de Marcela que está en Canadá. Y ahora pues quiero compartirles la de Holanda. Sí, pues vámonos, vámonos con la de Holanda. No sé a qué hora será el programa. Soy Georgina, una de las hijas de Aurora que vive en Holanda. Mi mamá me pidió que le platicara cómo le hago para mantener el contacto con mi tierra, México. Para empezar, este próximo jueves voy a ir junto con mi hija a la celebración de la independencia en la Haya. Estamos invitadas por la Embajada de México, como muchos otros mexicanos. Habrá probablemente mariachi. Hay un mariachi aquí en Holanda que se llama Tierra Caliente. Y algunos antojitos mexicanos. Pero durante el año es más importante, ¿qué es lo que haces para mantener tus raíces? Lo que he hecho en todos estos años es mantener con mis hijos la tradición de comidas mexicanas, la tradición de la rosca de reyes, la del pan de muerto. Y claro, son muy buenos momentos y muy seguido con música mexicana y un tequilita. Los saludo desde Holanda. Gina, bye. Ay, me encantó, me encantó Gina. Pues sí, claro, que viva el tequila también, ¿no? Eso también la conecta, la música mexicana. Yo creo que cuando te quieres poner de buena, si escuchamos música mexicana, y si estás aquí, os me quiera que tú estés y la escuchas, nos hace sonreír. Es una buena terapia. La voy a implementar, Aurorita. Voy a decir, musicoterapia mexicana para vivir con una sonrisa en la boca. ¿Qué te parece? Muy bien. Y el tequila, por un lado. Bueno, ya sería la chupiterapia, ya son otros temas que no nos vamos a meter en esos. Si no van a correr de aquí, ¿verdad? No, ya, estando serias. Pero sí, es parte de una terapia el hacer sentir, el hacer vibrar. Sí, sobre todo cuando te sientes tan lejos de tu tierra, tienes que llorar, poner música para poder llorar y acordarte de México. Yo veo en mis hijas que no se han quedado en esa tradición. Ellas han encontrado también en donde viven y se han unido, integrado a las costumbres de cada lugar en donde viven. O sea, se han sumado, por ejemplo, la de Canadá con México, la de Estados Unidos con México, la de Holanda. Porque si no lo hicieran así, estarían sufriendo. Y no se trata de sufrir. Se trata de vivir la vida como te la van enseñando, como te la van dando, ¿verdad? Como la vas encontrando. Sin olvidar, pues, tus raíces, como ellas lo dicen. Y abrir tus alas para lo que hay para ti en donde estás. Ya sea aquí en México o en Estados Unidos, aquí nos escuchan mucho. Tú que nos estás escuchando en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, a Estela Ramírez, a Laura Ramírez, a todas esas personas, a Rosy. Rosy, también nos escuchas por allá. Bueno, tanta gente que su forma de conectarse con México es a través de Radio Mujer, Aurorita. Es a través de estos programas y que ellas y ellos hacen posible que podamos sentirlos, sentir nuestro, aquí al revés, nuestro pedacito de México en Estados Unidos son ellos. Fíjate, qué emocionante, ¿verdad? Sí. Porque así estamos conectados. Ahora más con toda esta tecnología que en un momento estamos en todas partes del mundo. Es precioso saber que estás acompañado siempre. Pues yo me siento muy acompañada de las que están ahí. Tú tenías más participación de tu otra hija mientras que me la pasas. Pues sí, tengo otra hija en Veracruz. Ella, pues, aquí sigue en México, pero me gusta mucho porque ella tiene un kinder. Tiene un kinder y me gusta mucho cómo hacen honores a la bandera cada semana. Como en la cápsula que nos preparó Jessy, que dice, bueno, es algo que se tiene que inculcar desde pequeños. El respeto y amor a tu tierra. Así es. El que vayas, pues, se los va a compartir. Yo soy la directora de un colegio particular en Veracruz. Tenemos preescolar y tenemos primaria. Todos los lunes hacemos honores a la bandera. Y siempre antes de hacer los honores, la semana anterior, cada grupo está encargado de ir preparando esa ceremonia cívica. Donde son parte de la escolta, tienen que decir las efemérides de cada semana. Y para que ellos sepan la importancia que es el traer, el portar la bandera en una escolta, el cuidar la bandera y lo que nos representa como mexicanos. Tratamos de inculcarles qué es lo que quiere decir ese rojo, ese verde, blanco y rojo de nuestra bandera con su águila tan imponente en el centro. El águila que nos representa como pueblo desde los inicios, desde los aztecas. Los niños aprenden a amar la patria. Y eso es algo que nosotros queremos siempre inculcarles a ellos. O sea, que seamos siempre mejores mexicanos, que rescatemos los valores que tenemos como pueblo, como país, como personas. Estoy yo muy contenta de ser parte de esto, de inculcarles a ellos esos valores cívicos, ese respeto a nuestros símbolos patrios, que es la bandera, el escudo y el himno nacional. A ellos les vamos explicando cada una de las estrofas del himno nacional. ¿Qué es lo que quiere decir? Está con palabras tan rebuscadas que a veces no entendemos qué es lo que dice, qué es lo que estamos cantando cuando entonamos el himno nacional. Y entonces el explicarles qué es lo que quiere decir tiene mucha importancia para nosotros. Esto es parte de lo que nos conecta con nuestra tierra como mexicanos. Esto es parte de lo que nos hace ser un mejor pueblo. Gracias. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, la vamos a invitar a tu hija que esté en Veracruz que nos vaya explicando cada una de las estrofas del himno. Y fíjense, aquí a Aurorita nos trajo una bandera. ¿Qué fue lo que te motivó a traer la bandera? Cuéntame, Aurorita. Pues me motivó explicarles lo que es el águila. Yo estuve mucho tiempo con un grupo de danzantes prehispánicos y te acuerdas que siempre nos han dicho que es un águila devorando una serpiente. Es lo que nos dice. Es lo que nos dice. Pero si tú la observas, la serpiente, según los indígenas, es la energía terrestre. Y el águila representa la libertad con sus alas. Aquí, cuando está parada sobre el nopal, no está devorando la serpiente. La tiene en su pico, afianzándose de esa energía. De tierra. De tierra. Y la tiene con una de sus garras detenida del otro lado. Y otra de sus garras está sobre el nopal. ¿Qué quiere decir? Que está afianzándose sobre la tierra, sobre el nopal. Sobre nuestras raíces. Nuestras raíces. Tocar, tocar, ¿no? En dónde estás. Y poder también abrir tus alas como un águila. El águila es libertad. Representa la libertad siempre. Entonces, la libertad con la energía y la tierra, eso es lo que representaba para nuestros aztecas el águila. Sobre un nopal tomando la energía de la serpiente. Pues yo creo que a partir de este momento no vas a poder ver igual esa bandera con lo que nos acaba de explicar Aurorita. Vamos a ir a un corte. Nos queda un último bloque nada más. Y regresamos en un momentito. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos aquí, que no se pierde el motivo porque hoy es tu cumpleaños. Y además, bueno, estamos festejando México de aquí hasta toda la vida. El 27 de septiembre que lo aprendimos muy bien el martes sobre la historia que nos contaron de la independencia. Pero bueno, para el día de hoy tenemos a Yolanda Blanco Silva, una mujer lindísima. Fue mi compañera de primaria, fíjate nada más. Te mando un beso muy, muy fuerte. Al maestro Víctor Velasco, le mandamos un fuerte abrazo. También es cumpleaños de Andrés Paz, de Selena Flores y Lupita Rodríguez. Priscila Flores cumple el domingo igual, no, ella cumple el sábado. Igual que Alexandra Rico, en fin de semana es su cumpleaños. Pásala muy, muy bonito. Y que no se pierda el motivo para que disfrutes la vida. Yagos, hagas algo buena con ello. Bien, y regresamos con el tema de este México hermoso, de cómo me conecto con mi tierra. Yo soy Pati López, estás en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, y acompañada de esta bella dama que es Aurorita Quesada. De, bueno, todo lo que nos has compartido, Aurorita, desde lo más profundo que son tus hijas, de lo que sienten y cómo se conectan con su México querido estando fuera. Y tienes más, ¿verdad? Tengo otra en San Diego. Ay, en San Diego. A ver, pásamela, pásamela de San Diego para poder escuchar ella cómo se conecta con su México querido. Y aunque me considero ciudadana del mundo, mi corazón pertenece a México. Y por mis venas corre todo ese, esos ríos, esa energía, esa pasión que nos representa a los mexicanos. ¿Qué me conecta con mi tierra? La bandera, la bandera ondeando al viento libre, como somos los mexicanos. Y cómo hemos ejercido esa libertad de ser, de amar, de estar. ¿Qué me conecta con mi tierra? El limino nacional. Sobre todo cuando pasa la bandera orgullosa, altanera y la saludamos. Eso hasta provoca que de mis ojos broten lágrimas. Que me conecta con mi tierra el mariachi. Y aún estando dentro de México, cuando veo ondear la bandera, cuando escucho el himno nacional y saludo. Y cuando escucho el mariachi, recuerdo a mis hermanos mexicanos que están fuera de su tierra, que están lejos de su origen. Y les agradezco desde lo más profundo de mi ser que México esté representado en tantos rincones del mundo con estos hermanas y hermanos mexicanos. ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué hijas! Bueno, pero es cierto, ¿no? En donde hay un mexicano, está representado México. Y tú que te encuentras fuera de nuestro país, pues recuérdalo siempre porque eres una insignia, eres un baluarte. Eres la representación de tantos millones de mexicanos que estamos aquí también, ¿verdad? ¡Qué responsabilidad! Si vieras qué hermoso se siente cuando vas en Europa, en el tren, y oyes hablar el español, volteas inmediatamente y quieres darle un abrazo y un beso a la persona porque sabes que es mexicana y te conectas inmediatamente. Claro, y tenemos aún más. Pero bueno, yo sí quiero decirte a ti que estás fuera de nuestro país, que es maravilloso tenerte allá como representante de nuestros colores, de nuestra cultura, de nuestro corazón. Y eso que te conecta en México. Pero bueno, vamos a escuchar una última, ¿verdad? Sí, bien, pues escuchamos. Hola, soy Laura Carretero, segunda hija de Aurora Quesada y Pablo Carretero. Y esta es mi opinión de cómo me conecto con mi tierra al vivir tan lejos de ella. Vivir en otro país, lejos de la madre patria, te hace reconocer lo que es valioso de ella. Y yo me conecto por medio de estar en contacto constante con mi familia, principalmente mis hermanos y mis papás. Estando tan lejos de mi patria y para honrarla, me dedico a reconocer lo que es valioso de ella. No solo lo del ambiente físico, como lo es el lugar, el espacio, el clima y las cosas materiales que tenemos siempre. Pero también las cosas más intangibles y para mí un poco más importantes, como son las costumbres, las tradiciones, las normas sociales y más que nada las relaciones interpersonales. Que para mí son la manera de tratar a otras personas. Estando tan lejos, por tantos años he observado de México que existe a través de la combinación tan íntima del ser indígena originario de nuestro continente, con aquella influencia absoluta del ser europeo y específicamente de Iberia. Eso ha resultado en una personalidad única en ciertas partes de Latinoamérica como es México. Yo pienso que esa dualidad de esas personalidades nos ha hecho a los mexicanos que tenemos oportunidades y también la disposición de triunfar, ser capaces de lograr mucho más de otros, por medio de involucrarnos en ayuda a la comunidad en que vivimos. Pienso que nuestro carácter, un tanto contradictorio a veces, nos hace al mismo tiempo ser fuertes y amables, firmes pero caritativos, luchadores y también jaladores de los demás. Somos soñadores y también emprendedores. Tenemos, como decimos por aquí, la vista en el futuro y los pies firmemente plantados en la tierra, aunque no sea la que nos vio nacer, que nunca está lejos de mi corazón. Haciendo esto es como me conecto con mi patria, que siempre está cerca de mí y ella en mí. ¡Viva México! ¡Ay, qué bello! ¡Bravo! ¡Hasta mi productora aplaudió! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso que nos compartas! Lo más sagrado que es el sentir de tus hijas en el extranjero, Aurorita. De veras que eso es espectacular. Me encantó a ti que haya mandado todas sus sentidos. Sí, porque qué mejor de escucharlo de viva voz de personas que no están en México, pero se conectan y yo creo que se conectan día a día. Nos decía una de ellas que escucha noticias, que escucha música mexicana, que se toma su tequilita, que va cuando viene para acá, come todo lo que no puede comer en un año, yo creo. En el mercado. En el mercado que se viene. Oye, Aurorita, bueno, algo que también decía Laura, tu última hija, ¿no? La parte de la interrelación con los demás, la parte de la comunicación. Sé que tú, tú vienes representando también a un club, ¿no? El Club Toastmaster. Cuéntame de ti. ¿Dónde te pueden contactar? Yo tengo poco de estar en Toastmasters, siete años. ¡Ay, eso no es poco! Pero bueno. Pero, pues, le he puesto todo mi corazón, como dicen, todo mi empeño. Y ya llegué a distinguido, Toastmaster distinguido, que es lo máximo que se puede llegar en Toastmaster. Y para explicarles, va subiendo niveles, ¿no? Va subiendo niveles. De acuerdo a la parte de los discursos que das, es de comunicación y liderazgo. Comunicación y liderazgo. Y a propósito de eso, fíjate que dos amigas y yo fundamos un club que se llama Gaber, que es como el martillo que usas en los jurados, ¿te acuerdas? El mazo, que se llama. Al mazo dando, ¿no? Al mazo dando. Dicen a Dios pidiendo y al mazo dando. Y le pusimos amor por México. Esos clubes son de personas, niños, jóvenes, estudiantes, señoras damas de casa, que en realidad, pues, no pueden pagar una membresía. Y se buscan unos padrinos para que lo paguen. Y nosotros somos las responsables de que ese club, de que esas personas, 20 personas salgan adelante. Y tuvimos la gran fortuna y estamos muy orgullosas de ello, de haber sacado 20 comunicadores competentes. Entre niños, adolescentes, señoras damas de casa y personas grandes que no, que, pues, no pueden pagar su membresía. Guau, oye, y bueno, cuando hablas de comunicadores competentes, ustedes les enseñan desde cómo pararse frente a un público. Exacto. Cómo comunicar en familia, cómo dar discursos, cómo exponer clases. Sí, al principio no hablaban nada. Y después acabamos de tener nuestra ceremonia de fin, de curso, se puede llamar. Y estaban emocionadísimos, se te mueve el corazón, se te caen las lágrimas de ver a aquellas personas ya con su firmeza, creyendo en sí mismas y dando de sí lo que pueden dar. ¿Algún teléfono donde se pueden comunicar contigo? ¿Cómo no? Tengo mi celular, el 33-12-39-73-20. Ya se nos acabó el programa. Qué triste, pero bueno, muchas gracias. Yo también te quiero invitar, el martes a las seis y media tengo taller de constelaciones familiares. Si quieres asistir, ya sabes, comunícate a mis teléfonos, 36-29-87-80, es gratuito. Muchas gracias, Aurorita. Gracias a las hijas de Aurorita. Gracias a ti, productora. Gracias, David Villaseñor. Y viva México. Sí, ¿por qué no? Gracias. Viva México. Viva México.